Hola espectadores, bienvenidos. Mi nombre es Tate Samel y esto es Los Ojos del Espectador. Un canal dedicado a lo que nos gusta, el cine, la TV, las series y películas. Y todo aquello que nos hace sentir un gran fan. Empezando en 3, 2, 1... Soy Let Green, es una película de ciencia ficción que además combina elementos del drama, la distopía y el cine policial. Está patronizada por Charlton Heston y Edward G. Robinson y está dirigida por Richard Fletcher y fue estrenada en el año de 1973. La tema de esta película es la siguiente. En el año 2022, la sobrepoblación y el calentamiento global han destruido el medio ambiente. La ciudad de Nueva York posee una población de más de 40 millones de habitantes, excediendo así todos sus recursos. Y también existiendo dos bandos, los ricos con acceso a varios lujos, entre ellos alimentos naturales, carne y espacio. Y los pobres que viven en un racionamiento con racionamiento de energía y alimentos. Y para ellos solamente existen dos tipos de alimentos, el soil en amarillo y el soil en rojo. Este es un alimento procesado que solo comen los pobres. Esta también es la trama congeneral de la película, donde nos muestra el personaje de Robert Thorpe, un policía que junto con su ayudante Roth, investiga en el asesinato de los accionistas de Soyl Green. Y su investigación encontraron una gran conspiración y el secreto terrible de parte de Soyl Green, el nuevo producto estrella de la empresa, la cual es un sustituto para el hecho de algas marinas. Esta película me gustó bastante. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje ecologista en el cual tenemos el poder del planeta y tenemos que también ver el problema de la población. Cómo este fenómeno puede afectar a lo largo del tiempo. Y este ejemplo fue muy bien tratado, explicándonos que a veces la superpoblación puede arruinar los recursos. La producción de la historia nos muestra un futuro distópico, es decir, cercano a la realidad, pero que puede cambiarse. Y eso es lo que me gustó también en algunos aspectos de la filmación de la película. La historia nos muestra un futuro cercano, que puede suceder, pero tenemos la medida de tenerlo. Es decir, nosotros podemos detener ese futuro. Y es lo bueno, porque nos muestran ciertos aspectos que podrían suceder en la vida real, pero está en otras manos que se cumpla o no se cumpla. Y eso es lo que me gustó, dar alternativas al espectador. Otra cosa que me gustó también fue mezclar elementos del cine de ciencia ficción con elementos del cine policial. Es por ejemplo, con la investigación que hace Robert Thomas sobre quién mató al jefe, a uno de los accionistas de Soylen Grink. Y también ver cómo la sociedad está decayendo y ante esos problemas. Otra cosa que me gustó fue la actuación de Charlton Heston, que hay que ser sincero, los que no conozcan a este actor fueron los grandes actores de la época de oro del cine norteamericano. Entre sus películas, por ejemplo, destacan El Valle de los Simios, Los Desmandamientos, Ben Hur, Terremoto, entre otras películas. Bueno, aquí también lo que me gustó fue el manejo de los extras. ¿Qué significa el manejo de los extras? Es decir, como había elementos que tenían que representar en grandes planos a una sobrepoblación, lo utilizaron en muchos extras. Y estaban bien dirigidos, sobre todo en la escena de las palas mecánicas y en la escena de los disturbios. Que ustedes deben saber que para manejar a un grupo de personas muy numerosos, se tienen que hacer diversas tomas. Y aquí me gustó. Lo mejor de todo es que esta escena no fue digital, porque ahora prácticamente todo es digital. En cambio, en esta escena se hizo lo posible por darle una escena creíble. Bueno, eran los años 70 y prácticamente todo era artesanal. No había casi los efectos digitales de ahora. Lo que no me gustó de esta película fue el final. Pero analizando bien, tiene que ser así, para comprender que el futuro está cercano y nosotros podemos cambiarlo. Es así porque vemos el... está representado el hacinamiento, la poca sensibilidad que tiene el ser humano de solamente sobrevivir. Y sobrevivir sin importar qué hacer. Y sobre todo, cómo las grandes compañías tratan de qué? De beneficiarse de las desgracias de las personas. Soy Liz Green mezcla elementos del cine sin decisión y el policial con una denuncia ecológica para cuidar el medio ambiente. A través de darnos cuenta del problema y poner alternativa de solución. Mi calificación para esta película es de 8.5. Gran actuación de Charlton Heston, buena película, buena historia y un mensaje que todos debemos comprender. El mundo es de nosotros y debemos cuidarlo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Este video está hecho con mucho cariño hacia ustedes, mis queridos espectadores. ¡Gracias!